Bienvenidos sean todos ustedes, Tenacious, dice acá Tenacious T, es el dúo de Jack Black. Claro, qué bueno, qué bueno. A mí también, Amaril, saludos, muy bueno. No sé, tiene un tema bacán, ¿no? Dice acá, hable serio Nelson, toca crear otra cuenta. Mi querido Supay, yo no vi su cuenta bloqueada, si no yo lo hubiese desbloqueado. Ahora, atención con las declaraciones del señor Serrano en torno a todas estas cosas que están revelándose, particularmente a partir de la explotación del celular de Mayra Salazar, ¿no? Terrible. Fito es mencionado, según el señor Serrano, en el informe León de Troya, con presuntos vínculos con Tanya Varela, dijo Serrano, ante la comisión de la Asamblea que investiga en estos casos. El exministro del Interior, José Serrano, compareció ante la comisión de fiscalización de la Asamblea y explicó las implicaciones del caso León de Troya, ahora caso llamado Encuentro, que involucra al cuñado del expresidente Guillermo Lazo, Danilo Carrera, y a Rubén Chérez, asesinado, y además a la ex comandante general de la policía, Tanya Varela. Todos ellos con una aparente comunicación directa y trabajo coordinado de la mafia albanesa. En su exposición, Serrano comentó que el juicio de 2021, Varela acudió al despacho del expresidente Guillermo Lazo en el Palacio de Carondelet. Eso sí fue muy visible. De hecho, incluso fue noticia comentada, la visita de la comandante al despacho del presidente para presentarle el expediente de León de Troya, cuando estaba en indagación previa. Desde ahí, el presidente Guillermo Lazo se acabó. ¿Se acuerdan que siempre dijimos, siempre mencionamos que uno de los peores errores del presidente Guillermo Lazo fue no denunciar en el momento, asumir la responsabilidad, votar al que se tenga que votar, y si tenía que decir que su cuñado, el amor de su vida, porque lo que entiendo es que Guillermo Lazo llegó a ser lo que es, insisto, lo que entiendo, es gracias a su cuñado. Si él hubiese salido a decir, sí, hubo esto, corrupción aquí, acá, asado, y que se investigue y que se capture, tal vez Lazo hubiese tenido otra perspectiva, o tal vez hubiese tenido otra, al menos, respuesta de parte de la gente, pero no. Ustedes recordarán, Lazo salió y despotricó contra todo el mundo, y básicamente pidió casi casi que respeto, porque a su cuñado nadie lo toca. Entonces, ya en ese punto, todo se desbarajustó, y obviamente, también desde el lado de la policía, cuando en lugar de exponer, denunciar y proseguir, quisieron que se sepa, para que en este caso el presidente tenga campo de acción, ¿no? ¿Qué sacaban diciéndole al presidente eso? Ahí fue cuando esconden el informe, terrible. Déjenme seguir. ¿Cómo pudo ser divulgada una investigación previa sin la autorización de la fiscalía? Dijo Serrano, esa es otra cosa también, ¿no? Acá se lavan mucho las manos, y mediáticamente todo el mundo está, Diana, Diana, eh, Diana, pero todas estas cosas, estas divulgaciones, esto que se llevó de un trabajo de indagación, ¿cómo se divulga, cómo se filtra? ¡Ojo con eso! El exsecretario de Estado sostuvo que el objetivo de Varela era quedar bien con Lazo y con la mafia albanesa, razón por la cual, dijo, ordenó el archivo del caso cuando estuvo al mando de la policía en enero del 2022, un año antes que se hiciera público. ¡Ojo! Yo, hasta donde tengo entendido, la policía, o en este caso la comandante general, no tiene potestad para pedir que se archive una investigación. Ahí, lo que en mi poco conocimiento, la única potestad la tiene la fiscalía, la principal, el agente fiscal. Y ojo, el agente fiscal no es policía. Hay un agente investigador y hay un agente fiscal. Entonces, ahí cuidado. Asimismo, José Serrano citó el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por Fernando Villavicencio, y explicó que Adolfo Macías, alias Fito, es mencionado en el documento con presuntos vínculos con Tanya Varela. El tema de fondo era cerrar ese caso para que la mafia albanesa no sea investigada en el gobierno de Lazo. Por esta razón, Serrano pidió a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, que se requiera a la presencia, perdón, que se requiera a la presidencia las copias de las bitácaras de visitas de Tanya Varela al presidente Guillermo Lazo. Eso sí se divulgó. Y efectivamente, efectivamente, se pudo conocer de las visitas. Acuérdense que hubo un revolún por eso, que incluso se había perdido o no lo querían mostrar. Por otro lado, el exministro comentó que el 1 de abril se emitió un informe policial que alertaba que la mafia albanesa habría planificado un atentado para asesinar a los oficiales que investigaron el caso León de Troya. En este caso, sería Ronnie Rangel y José Luis Heraso. Al periodista Anderson Boscan y a Villavicencio se les alertó, en ese entonces, presidente de la Comisión de Fiscalización. Claro, todo eso también se divulgó, pero muy poco se hizo. Otro de los señalamientos de Serrano fue al Ministerio de Agricultura. El exfuncionario sugirió a la mesa legislativa que se investigue las gestiones de Bernardo Manzano y de Tanli Vera, exministros de Agricultura del gobierno de Lazo. Ellos daban los permisos a las haciendas fantasmas y distribuidoras para la exportación mananera y estas utilizaban esos permisos para empacar droga en cajas de banano. Si revisamos las últimas incautaciones de droga ecuatoriana como se da en España o en Panamá, vemos que la droga no está solo en contenedores, sino en cajas de banano. Y Serrano hizo algunas declaraciones importantes que ojalá veamos que la mesa legislativa tiene la valentía, como debería ser, para poder investigarse. En el marco de estos presuntos nexos entre la mafia albanesa y Tanja Varela, la Comisión de Fiscalización también llamó a comparecer al exministro de Gobierno, a la exministra Alexandra Vela, a Francisco Jiménez y a Henry Cucalón. Lamentablemente, nadie, ninguno de ellos, acude al llamado. Bueno, esto también tiene una lectura, ¿no? Les interesa muy poco, o a veces creen que ya como salieron del puesto no tienen por qué rendir cuentas, están completamente equivocados. Tienen que rendir cuentas y es importante que se dé aquello. Lamentablemente, la Comisión de Fiscalización está siendo coartada por ese sentido, llama, 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 pero nadie para volar. Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, la Comandante General de la Policía en ese momento, en julio 12 del día, sale de la Presidencia de la República y aproximada con los dos oficiales luego de haberle informado el caso León de Troya a Lazo Mendoza, y en la noche, de manera sorpresiva, aproximadamente a las ocho de la noche, como también consta en las bitácoras de la Presidencia de la República, señora Presidenta, arriban a la Presidencia de la República Guillermo Lazo Jr., hoy presidente del Banco de Guayaquil, y Danilo Carrera, el cuñado involucrado en el caso mafia albanesa, que en la mañana, alias La Madrina, había informado sobre la investigación reservada que estaba llevando a cabo la Fiscalía. Ocho de la noche, del mismo día que le reportaban a Lazo el caso León de Troya. Como consecuencia de esto, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, aproximadamente a las nueve de la mañana del día siguiente de la visita fugaz, sorpresiva, de la comandante general, de la ex comandante general de la policía, Lazo, y, por supuesto, de la llegada intempestiva de carrera con el hijo de Lazo, a las nueve de la mañana, los teléfonos que habían sido interceptados por orden judicial de la mafia albanesa y de Rubén Chérez se apagaron, se desconectaron. ¿Ya? Señora Presidenta, semejante infamia que se le estaba haciendo al país a sus espaldas. Terrible, tremendo. Bueno, la verdad que las cosas están bastante bastante extrañas y, pues, lo que más desea uno es que efectivamente todas estas cosas lleguen a la investigación debida y se aclare. Aunque siempre termina aclarándose a los cinco, diez, veinte, quince años, una cosa también. O cuando los gobernantes